Somos lo que hacemos día a día. Somos muchos los que pensamos que este mundo puede cambiar y además lo hacemos. Por eso, ser voluntario contagia compromiso, esperanza y alegría a todos los que nos rodean. El domingo 10 de abril son las elecciones generales 2016 para elegir al presidente, vicepresidente, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. Y tú, como ciudadano de Lima Metropolitana y El Callao, tienes la oportunidad de participar en el programa de voluntariado Jóvenes por la Democracia. Si tienes entre 18 y 29 años de edad y no estás afiliado a ningún partido político, hazte voluntario y marca la diferencia. Infórmate sobre los requisitos e inscríbete en la página web de la OMPE, www.ompe.gov.p. Tienes plazo desde el 28 de enero hasta el 15 de marzo. Voluntariado OMPE, haciendo que tu voto cuente.